Este jueves la Alianza Unida Nicaragua Triunfa presentó a los candidatos a alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas de los 10 municipios del departamento de León. Los candidatos reiteraron que trabajarán y responderán a la confianza de la población y al partido que ha depositado en cada uno de ellos. Vamos representando las aspiraciones, la alegría de nuestro pueblo. En Nagarote hay alegría, hay un sentimiento de que se va a seguir profundizando y concretizando la revolución. Vamos a trabajar por nuestro pueblo para desarrollar más progreso, para llevar más horas, para llevar todas esas necesidades que las comunidades también nos están solicitando y ser parte de la armonía, de la paz y del progreso a nivel municipal. Para seguir con nuestros proyectos de nuestro comandante, para velar por las familias, para la seguridad de las familias. A incluir todas aquellas necesidades que son clave para el desarrollo de las comunidades, para el desarrollo de la población. Seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio, a la erradicación de la pobreza y a seguir fortaleciendo nuestra juventud, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros niños por el bien común. Un nuevo modelo basado en la comunicación, el diálogo, el consenso, en la responsabilidad compartida, en esa alianza para la prosperidad ante el gobierno nacional. Por la tarde fueron realizadas asambleas en cada uno de los municipios para presentar ante la ciudadanía sus candidatos, donde la población respalda ampliamente y se encuentra satisfecha con las fórmulas por las que serán representados. El pueblo, la comunidad y todo en general estamos respaldando porque consideramos nosotros que ha sido una mujer que ha llevado el bienestar a las comunidades, que ha ayudado en las necesidades de las comunidades. Los dos complementan una excelente fórmula con orgullo y emoción para seguir adelante con nuestra bancada sandinista, ya que el pueblo es el que eligió que estos compañeros fueran hacia adelante. Es un gobierno que ha hecho bastante por la comunidad, por el pueblo y por todo su municipio. A través del plan maestro de los gobiernos locales se trabajará día a día con los diversos sectores económicos y sociales para ver las necesidades del pueblo y hacerlos realidad bajo el modelo de alianza y consenso de la mano con el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.